Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company y hay ocasiones en las que entras en una especie de pánico y desespero. Cuando vas caminando por la calle y te das cuenta que hay un sinfín de personas distintas a ti, que piensan y actúan de manera totalmente opuesta a lo que tú haces o harías y piensas, ¿cómo se atreven? Es aquí donde la astucia e inteligencia entra en juego, cuando te das cuenta que existen modos de ser, actuar y pensar. Si te has identificado con lo anterior, hoy te presentaremos cinco formas en que las mujeres inteligentes actúan cuando se enfrentan a situaciones que no necesariamente son de su agrado. 1. Toleran razonablemente por más que desespero que sientas al estar inmersa a una situación en específico o alrededor de ciertas personas tratas de mantener la calma. 2. Esto debido a que tienes claro que todos tenemos el mismo derecho de expresarnos de la manera en que más nos plays y que, evidentemente, esto variará de persona en persona. Así que una mujer inteligente no le prestará importancia de la que merece a asuntos, bobos, o, absurdos, ella continuará su marcha sin que esto le afecte. 2. Acepta que no todos somos iguales. Lo primero que una mujer inteligente acepta es que vivimos en una diversidad humana infinita. 3. Es inmaduro creer y pensar, todos deberían ser como yo, si así fuese, imaginas el mundo en el que viviríamos, monótono, sin ideas innovadoras. La riqueza del ser humano radica en las diversidades intelectuales, esa es la principal fuente por la que nuestra especie evoluciona cada vez más. La conversación es uno de los medios por los cuales puedes conocer a una persona de manera más profunda. Así que una mujer inteligente siempre estará abierta a la comunicación, ya que ese será el vínculo que le permitirá expresar sus opiniones, lo que contribuirá a que exista una retroalimentación. Las mujeres suficientemente razonables más que alejarse inmediatamente de un círculo que no le agrada, trabaja en la paciencia. Aunque puede costarle mucho trabajo al principio, esto le permitirá acercarse a dichas personas con la suficiente apertura de darles a conocer su perspectiva de mundo y de esa manera, atraerlo para expandir su mente, lo que contribuirá a que el ser o seres en cuestión conozcan otros horizontes, lo que será benéfico para todos los involucrados. 5. Descubres tus expectativas cuando conoces a nuevas personas, la mayoría de las ocasiones deseas encajar en dicho círculo porque tienes en mente cierta idea o imagen de esas personas, sin embargo, esto no siempre termina siendo como deseas. 6. Justo en ese momento es cuando te das cuenta de cuáles son tus expectativas en cuanto a tu desenvolvimiento como ser humano y decides permanecer o alejarte. 7. Más que de inteligencia, hablamos de conciencia. 7. Ser una persona consciente puede traerte ciertas complicaciones en cuanto a tu desenvolvimiento social. 8. Sin embargo, si lo manejas con la suficiente astucia, logras el equilibrio para llevar una vida plena y tranquila. 9. Persona inteligente, características, mujer astuta, pensamientos, actitudes, tolerancia, comunicación, relaciones personales. 7. Leather y叔叔 Cola solo conozidos. 8. Doncsо, tucamos, Walkendarlojo. 5. Iberna tiers, linearlycile a Meer Biraz Oscar. 10. Herman Rivera, respirao, pero acerc gorgeous. Animatriz, roamye, Mete tres. 16. Exodus 있고 slopeύ.